¿Qué es el Deputado de la Diputación Local por el Distrito 14 de Oaxaca? Y lo que yo pienso es que eso lo hacen por tratar de garantizar un mercado electoral, porque, insisto, si fueran gestores para políticas públicas a largo plazo, a lo mejor se justificaría un poco. ¿Por qué? Y sería una buena fórmula quizá, ¿no? Exactamente, porque al final están representando a los ciudadanos que votaron por ellos, pero al final se dedican nada más a dar cosas para que la gente los reconozca y vuelvan a votar por ellos. Es claro que el principal punto de un diputado local es legislar, ¿no? Y de cualquier diputado. En ellos está el poder legislativo, son los únicos que de acuerdo a la distribución de funciones de los tres poderes, les toca la parte de legislar. Hacer las leyes. Exactamente. Yo entendería, quitándole un poco de cargo al tema de los diputados locales, sin tratar de justificarlos, que hay muchas leyes por competencias que son federales y que ya nada más al legislador local le dejan la parte de la armonización y no pueden ser tan trascendentes en la idea de tratar de generar nuevas políticas públicas. Es decir, pongamos un ejemplo muy claro, la ley de educación, la controversial y controvertida ley de educación, la reforma educativa. Al final de cuentas, al legislador local ya no le deja mucho margen de acción en cuanto a cómo legislar en materia educativa, porque ya la ley general, la ley federal, está marcando las pautas. Exactamente. Y así pasa con otras materias como seguridad pública, como salud. Entonces, a lo mejor en esas materias el legislador local sí queda un poco acotado en cómo cambiar algunas cosas que para el Estado no podrían ser tan convenientes como para el resto del país. Vivimos en un país muy rico, cultural y poblacionalmente. Entonces, no es lo mismo legislar en materia educativa para Oaxaca, por poner un ejemplo, que legislar en materia educativa para Nuevo León o seguridad pública. No es lo mismo lo que está pasando en Tamaulipas que lo que está pasando en Oaxaca. Y desgraciadamente las leyes federales no están dejando un margen de una real armonización. Más bien es como un seguir el alineamiento. Claro, dan por hecho que al aprobarse una federal los estados van a decir que sí. Exactamente. Si acaso harán una que otra modificación, pero nada trascendente. Exacto, exactamente. Entonces, eso queda un poco de justificación, pero aún así se pueden, a mí me parece que se pueden hacer muchas cosas buenas y no se están haciendo. Pero, desgraciadamente, a mí me parece que este congreso local, el que va a dejar de ejercer sus funciones en este año, ha sido uno de los peores congresos que hemos tenido en la historia del estado de Oaxaca. Incluso creo que hasta muchos de ellos opinan lo mismo. Sí, porque algunos a lo mejor quedaron maniatados, pero yo creo que si hacemos un conceso general entre la opinión pública y la ciudadanía, es uno de los peores congresos que hemos tenido. Tristemente, en una de las crisis del país que está viviendo, tener un congreso local deficiente ha sido terrible. Si pudiéramos pensar en tu contribución como diputado, ¿cuál sería ese punto en el que tú dirías, yo como candidato a la diputación local independiente, voy a contribuir en este punto para hacer la diferencia con los demás? A mí me interesa mucho luchar contra la corrupción. Me parece que la corrupción es la madre de todos los problemas del estado de Oaxaca y a lo mejor del resto del país. Entonces, yo lo primero que quiero hacer es hacer una ley estatal anticorrupción, pero una ley que realmente ofrezca condiciones y herramientas para que se pueda luchar contra la corrupción. No una ley a modo donde nada más el gobierno del estado, entre ellos, decidan quién sí cometió una irregularidad y quién no. Hay que copiar o hay que armonizar modelos como el brasileño, que me parece que es un modelo que funciona. Es decir, el trabajo ya está hecho. Nada más hay que empezar a revisar experiencias exitosas y a partir de esas implementarlas en Oaxaca. Yo, cuando platico con la gente, todos identifican como sus principales problemas seguridad pública, salud, los servicios municipales, entre otros. Pero a mí, y me gustaría explicarle eso a la gente, realmente el principal problema es el tema de la corrupción. ¿Por qué? Yo siempre pongo un ejemplo, servicios de salud. La gente identifica como problema que no tiene cobertura, ya sea que no hay hospital o que no hay suficientes médicos o medicinas. Eso no es un problema, a mí me parece, solamente de la implementación de una mala política pública. Ese es un problema de corrupción, porque si el dinero destinado a salud se destinara todo a salud, yo les aseguro a todos que habría más médicos, que habría hospitales más equipados. Entonces, realmente no estamos hablando de un problema de falta de cobertura de los servicios de salud, estamos hablando de un problema de corrupción, de desvío de recursos a otro lado, donde no tendrían que ir. Si el dinero fuera salud, yo garantizaría que tendríamos unos servicios de salud mucho más eficientes. Dignos. Exactamente, exactamente, al menos dignos. Sí. Exacto, exacto. Entonces, yo por eso, a mí me parece que si logro implementar este sistema anticorrupción, eso va a ser un gran avance para el Estado. Ahora, Eduardo, primero, dos mil quinientas treinta y cinco firmas, más o menos, ¿qué tan difícil fue para ti el poder recaudar esas firmas, cumplir con ese requisito que, dicho sea de paso, muchos de los candidatos independientes, y en particular los candidatos a gobernador, pues se quedaron en el camino porque no cubrieron ese requisito, a decir, del IEMCO? Sí. ¿Cómo fue para ti? Fue muy difícil, ¿no? O sea, siendo honestos y sinceros, fue un camino muy difícil. Hay dos cosas muy importantes. La primera, hay mucha desconfianza por la gente, con justa razón, ¿eh? Claro. Hay mucha desconfianza en la gente y en otro parámetro que pudiera confundirse, pero es distinto, hay mucho hartazgo. Cuando uno llega con la gente y por ahí se le asoma algún tema político o le cierran a uno la puerta en la cara o se siguen derecho o… y yo los entiendo perfectamente. O te escuchan, pero ni caso te hacen, ¿no? Exacto, exacto. Entonces yo siempre pongo una medida. Yo de cada 10 casas que toqué, solamente en dos conseguía la firma. Entonces hubo un 20% de efectividad. Lo que a mí me ayudó es que no estuve solo, sino que entre familia, amigos cercanos, dividí mis formatitos entre todos ellos y en vez de ser Eduardo Aragón solo, eran 100 Eduardo Aragón. Y esos 100 Eduardo Aragón fueron los que lograron juntar las 2,435 firmas que tuve que juntar. Pero sí es un camino muy difícil. Pero esto es parte de empezar a abonar ese camino para que un día funcione. Claro, a concientizar. Porque lo que sí fue un avance es que esas 10 personas, a lo mejor nada más dos me dieron sus firmas, pero con todas pude hablar y a todas les pude dejar un mensaje de que tienen que participar. Es decir, me parece que ya no, ningún mexicano, ningún oaxaqueña ni oaxaqueño se puede deslindar de la política, ni por hartazgo, ni por nada. Estoy de acuerdo. Porque estamos abonando al final de cuentas. Desde la casa hacemos política, no vamos muy lejos. Exactamente. Pero a lo que yo me refiero es que no nos podemos deslindar en el sentido, no, yo ya estoy harto de la política y me olvido. Así es. Eso es abonar al sistema partidista y al sistema que nos ha llevado a un estancamiento tanto económico como social. Tenemos que participar, aunque sea nada más el 5 de junio, y participar es ir a votar de manera racional y con vistas al bien común. Porque, digo, hay gente que desgraciadamente vota de acuerdo a sus intereses personales. Y eso tampoco nos va a ayudar. Estamos tan cerca de una crisis muy importante que, aunque estemos social o económicamente aquí arriba, nos va a llegar, pues, porque al final de cuentas los problemas de seguridad no van a distinguir entre pobres y ricos, entre X y Y. Los servicios de salud tampoco van a distinguir entre eso. Es decir, todos los problemas, al final de cuentas, en algún momento, ricos y pobres nos van a tocar por igual y vamos a llegar a un colapso. Ahora, Eduardo, ¿podemos darnos cuenta de que en este momento aquel candidato que va a la diputación, a las presidencias municipales, etcétera, no tiene al 100% una garantía de, por el simple hecho de ser candidato, por tal o cual, vaya a ser el ganador? ¿No se corre el riesgo, en un momento dado en esta elección, en diversificarse tanto el voto que se pueda pulverizar? Sí, y aparte es a lo que le apuestan los partidos importantes, ¿no? Los partidos con voto duro. Claro. Porque ellos tienen una estructura que pase lo que pase, sea quien sea el candidato de ese partido. Hay una garantía que vaya. Exacto. Entonces, esa diversificación, desde luego, que afecta, ¿no? Es decir, yo voy a parcializar el voto de alguien más. Pero creo que si no iniciamos estos proyectos, no vamos a poder nunca cambiar las cosas. Es decir, a mí me parece que el tema del voto útil es un discurso falso que ya no podemos volver a cometer. Ahí tenemos el ejemplo de Fox, que fue el que inició este tema del voto útil. Creo, y yo hace poco platicaba con unos amigos, que el camino al cambio es votar racionalmente, votar inteligentemente, aunque no tenga posibilidades de ganar. Y ponía el ejemplo de los siete candidatos a gobernador, con estos amigos con los que platicaba. Ahora, tenemos siete candidatos a gobernador. Desgraciadamente, los que están realmente en la contienda son dos. ¿Por qué? No es porque sean los mejores candidatos, es porque la gente les ve posibilidades de ganar a esos dos. Reales. Exactamente. Pero si nosotros votáramos racionalmente, inteligentemente, si encontramos un perfil bueno, honesto, inteligente, que creemos que va a dar la solución, aunque no le veamos posibilidad de ganar, tendríamos que votar por él, aunque sea el siete. ¿Por qué? Porque si todos somos racionales y votamos por este, lo vamos a hacer ganador. El problema es no irse a los dos ganadores y decir, no, todos los demás son muy buenos. Esa idea nada más. Exacto. Porque al final de cuentas, nosotros, la ciudadanía, somos los que vamos a ser ganador a uno. Entonces, no lo podemos ver, no lo podemos eliminar por verlo como perdedor, porque de nosotros depende que sea perdedor o que sea ganador. Entonces, aunque lo veamos con diez votos, bueno, va mi voto once. Yo al menos lo que pienso cuando voy a votar como ciudadano, digo, si voto por los dos que están arriba, es abonar al mismo sistema que me está fallando. Yo encuentro la solución en el que está en el lugar número siete y voto por él. Si todos internamente hiciéramos lo mismo, nos aisláramos del tema mediático y de la inundación de propaganda política. Y razonáramos personalmente por quién voy a votar. Llegaríamos al resultado, y yo lo garantizo, de tener mejores gobernantes. Es decir, si nos aislamos un poco de todo el tema mediático y partidista y nos metemos nada más a estudiar las plataformas electorales de los siete a gobernador y escogemos por su perfil y por su plataforma al que es mejor para nosotros, yo estoy seguro que la ciudadanía va a coincidir con el lugar siete, porque ya conocemos los antecedentes, al menos de los que están en los puestos del uno al cinco. Es decir, a los otros no los conocemos, pero tenemos la información, ya hay internet, tenemos la información. Y esa ciertamente que es la importancia de este mismo proceso electoral. Pero nos vamos a ir a una pausa, Eduardo, regresamos con más. Conociendo a Eduardo Aragón Mijangos, candidato independiente a la diputación local por el Distrito 14 Oaxaca Norte. Volvemos.